La tradición es venir y pegar un chicle aquí, aquí en Seattle, hay un muro donde hay una costumbre que es venir y pegar los mocos en la pared y entonces ahí están los mocos de todos los habitantes. Estoy todo chiclero hoy. Un turista llega aquí y lo primero que quiere venir es a conocer este mercado, especializado en comida de mar, obviamente todo lo que tiene que ver con mercado, verduras, frutas, todo muy bien exhibido. En el día de hoy estaremos en el mercado público más antiguo del noroeste de los Estados Unidos, aquí en Seattle, Public Market Center. Viajeros, hemos llegado aquí hasta La Rueda. Está cerrado el paso por la pandemia, como es un lugar público, tiene mucha influencia de público y más un domingo como hoy también, no permiten que entre nadie. Ahí está, la rodilla famosa aquí en Seattle, aquí se la vine a mostrar, queda aquí como a unas cuadras, a unas cuadras de Pike Place Market. El mercado más popular, más famoso de Seattle. Escapos, acabo de llegar al acuario de Seattle. Allá está la rueda, como les mostré hace un rato. El sol está tratando de salir. Está luchando el sol por allá, en medio de las nubes, tratando de penetrar las nubes. Un día muy gris. Y este es el acuario de Seattle. Está cerrado por la pandemia. No se puede ingresar. ¿Tocará irnos para otro lado? No podemos entrar a conocer el acuario. Me han dicho que este acuario es uno de los más grandes. Pero nos quedamos con la incógnita de saber si este acuario es igual de grande que el de Valencia, España. Esperamos que pronto acabe esta pandemia para que al ir a visitar una ciudad uno pueda disfrutar de todos sus sitios turísticos. Solamente podemos ir a ciertos sitios de Seattle, pero afuera. El mercado de Pike Place es un mercado público que se asienta en el margen de la bahía de Elliot, en Seattle. Desde el 17 de agosto de 1907, es uno de los más antiguos mercados del país y alberga numerosos pequeños productores, artesanos y comerciantes. Viajeros, estamos afuera del mercado público, Pike Place Market. Este mercado es muy visitado por muchísimos turistas. Un turista llega aquí y lo primero que quiere venir es a conocer este mercado. Especializado en comida de mar, obviamente todo lo que tiene que ver con mercado, verduras, frutas, todo muy bien exhibido. Y también hay algo como un espectáculo aquí en un sitio que voy a buscarlo. Que se tiran el pescado de un lado para otro, del que acaban de vender. También busquemos el cerdito, que es el símbolo de este mercado. Acompáñenme. Este es el estareal. Este es el escudo de los tornadores. ¿De acuerdo? y si te quieres sentir como en un pedacito de Francia aquí están las crepas de Francia ahí encuentras crepas de Francia obviamente es un lugar de franceses para que no extrañes mucho la tierrita si eres de allá de Francia esas crepas son espectaculares me acuerdo que me comí una como a las 12 de la noche en medio de un frío de otoño también hace como dos años Pike Place Market en Seattle, sitio fantástico, fantástico de este lugar, todo lo que tiene que ver con Seattle es ambiente de mar que tal, seguimos caminando por aquí, miren este sitio solo comida de mar solo pescado solo pescado, miren solo pescado seguimos caminando por aquí a ver que más encontramos orale wey que pescadores tan grandes y que camaronsotes y que cangrejísimos tan enormes wow ya me dio hambre no he podido encontrar el sitio donde se tiran el pescado se arrojan el pescado de un lado para otro que lo vi en algunos videos no he podido encontrar creo que este va a ser el sitio que estaba buscando si señores este es aquí es donde se arrojan el pescado se los presento miren ahí está mucho cálculo no se les cae llevan mucha práctica este es el mercado más organizado que yo he visto en mi vida y productos limpios que pulcritud que calidad atrae a la vista ver esas frutas tan provocativas tan frescas no esto es un mercadazo viajeros acabo de encontrar un lugar en donde encontré souvenirs ropa, gorros me acabo de comprar me acabo de comprar esta gorrita que me sale con la chaqueta si Pie Place Market ahí está 20 dólares 20 dólares si se los recomiendo si vienen aquí a Pie Place Market continuamos recorriendo este mercado interesante de todo un poco se consigue aquí de todo aparte de comida también hay regalitos souvenirs bueno en fin de todo muy bien protegidos con protocolos de bioseguridad en Seattle está bonito el gorrito está bonito está bonito el gorrito para el frío me calienta las orejas me calienta las orejas y me sale con la chaqueta miren vamos a ir por acá este es el símbolo de Pie Place Market de Pie Place Market el marranito ahí al fondo el símbolo de este mercado importante el cerdito que simboliza este mercado que viene todos los días abarotado de turistas pero que ahora en pandemia pues ha disminuido obviamente su nivel de visitas souvenirs de cine en Pie Place Market qué tal esta tienda de souvenirs de regalos una tienda temática de Hollywood miren a quién me encontré por aquí todo pensé menos que me fuera a encontrar a la mujer maravilla que mami desde que nos separamos no me volviste a llamar masita ey parame no ni me mira dejemos así sigamos separados estamos en Gumigol el muro de los chiques ustedes se imaginan cuánto COVID puede haber allí bueno no yo creo que ya está seco aquí todo el mundo viene y pega un chicle miren todo el mundo viene y pega un chicle este es el callejón de Gumigol el callejón de Gumigol todos vienen a pegar un chicle aquí esta es la tradición sitio turístico vienen aquí a ver el muro en donde hacen figuras vea letras con chicles letras con chicles letras con chicles todas las paredes todos los muros todas las paredes de este callejón están repletas de chicles ¿qué tal eso viajeros? mis capos soñadores estamos en Gumigol el callejón de los muros de chicles aquí solo hay chicles pegados aquí solo hay chicles pegados mire chicles por toda parte la tradición es venir y pegar un chicle aquí aquí en Seattle todo me esperé menos encontrarme este tipo de tradición ¿cómo les parece? pues menos mal pegan chicles en las paredes no otra cosa que no les vaya a dar por pegar otras cosas en las paredes ustedes se imaginan donde les dé por pegar otras cosas que digan no que es que en la ciudad tal hay un muro donde hay una costumbre que es venir y pegar los mocos en la pared y entonces ahí están los mocos de todos los habitantes no 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 miren chicles por todo lado vea todos los muros pegados de chicles 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 aquí vea chicles por todo lado saliva saliva por todo lado saliva saliva babas babas de todos los que vienen aquí vea yo no por lo menos yo no voy a pegar uno pero aquí aquí les traigo este tip este tip de viaje de Seattle venir venir a conocer el lugar el callejón de los muros donde pegan los chicles las gomas de mascarra ahí tienen ojalá como les digo no le vaya a dar por pegar otra cosa en el muro seamos saciados por favor estoy todo chiclero al fondo el aviso de Pie Place Market si te gustó este video de Pie Place no olvides que aquí en la parte de abajo en los sótanos del Pie Place Market queda el boom goal el muro de los chicles suscríbete nos vemos en una próxima aventura soy Gabo Trip con mucho frío chao chao